¿Y qué ocurría el domingo a la madrugada? Sí, un motociclista de 21 años colisionó contra un automóvil, un Chevrolet Corsa, afectado al servicio de remis. Esto sucedió en la esquina de Sobremonte y el pasaje Alejandro Roca en horas de la madrugada, en un momento en el que no circulaban muchos automóviles, pero lamentablemente se produjo este choque. El joven fue trasladado debido a la gravedad que presentaba en sus heridas y esta mañana se confirmó el deceso de este joven de 21 años en el lugar donde se encontraba internado, en terapia intensiva y con un pronóstico reservado. El joven fue identificado como Luciano Yedro y reiteramos tenía 21 años. Otra vida muy joven que se pierde. Revivir en sus dos.